¿Qué tal, mi gente linda? Le hablo a W y estas son mis 5 cosas favoritas latinas. Mi palabra latina favorita. Wow. Sabroso. Sabroso. Mi plato favorito latino es arroz, lechón, cerdo, mofongo. Hay muchas cosas. En Puerto Rico se come bien. Mis vacaciones latinas. Mira, en Puerto Rico siempre estoy de vacaciones. Yo no necesito vacaciones. Puerto Rico es vacaciones eternas. 365 días al año. Hay muchas canciones latinas favoritas mías. Me encanta mucho Living la vida loca de Ricky. Creo que en ese momento fue muy grande y nos marcó a todos. Así que hay muchas. Y de grandes amigos del género y que no son del género, que marcaron mi vida con música. Así que hay muchas favoritas. Mi deportista latino favorito. Mira, ya no está, pero me encantaba mucho Felicitito Trinidad. Se retiró boceador, un gran amigo. Creo que es el verdadero representante del boricua. Yo recuerdo que él peleaba y llegaba a Puerto Rico y daba en el día libre. La gente podía, era una fiesta. Así que Felicitito Trinidad. 16 años. 19 Fuericitó si fuera. La gente podía, ¿ales le tiredes de hacer rotas? 22 por la derecha. 22 tasca.